La Fiscala del caso de cobro irregulares de salarios en la Contraloría, entre los que se encuentra como acusados, Liz Paola Duarte, la secretaria VIP, ratificó que se tienen elementos suficientes que probarían la acusación de cobro irregular y que esta, por ejemplo, se expone a la comisión de al menos dos delitos. La imputación está basada en documentación remitida por la Contraloría, planillas de cobro que efectivamente se hicieron, se depositaron en la cuenta que ellos tienen abierta para el cobro de sus salarios. O sea, eso justamente es el objeto del proceso, el cobro de horas extraordinarias y horas adicionales, porque son dos beneficios diferentes aparte del salario. Y la sospecha que tenemos justamente es que ni siquiera ella asistía en horarios exigidos habitualmente para la concurrencia en su lugar de trabajo. Y eso tenemos evidencia justamente con una de las evidencias más contundentes es el informe de migraciones que demuestran de que ella estuvo en el exterior. Sin embargo, los relojes marcadores afirman de que ella estuvo en la Contraloría. La secretaria VIP está acusada por cobro indebido de honorarios y complicidad en la estafa. Y la mayoría de los acusados aún faltan declarar ante la Fiscalía. ¿Ella planteó de alguna manera devolver el dinero que ella cobró? No, no, no. Ni siquiera fue a prestar declaración indagatoria. Sus abogados solamente solicitaron la suspensión y la copia de la carpeta fiscal. Ninguna proposición de ningún tipo hizo al Ministerio Público. ¿Cuándo declararían también? Y bueno, vamos a citarles a todos, incluidos ya seguramente la subcontralora, en razón de que el Contralor planteó un incidente de nulidad con relación a la imputación, que también en estos días estaremos contestando. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Alejandro Acosta para ABC Color. Gracias por ver el video.